Yo puedo ser tu víctima o tu victimario Aunque me haces daño, es un mal necesario Si me crucificas, disfruto el calvario Porque tengo encendida Ay, la, ay, la Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Ay, la, ay, la Tú te robaste mi amor Ay, la, ay, la Tú no tienes corazón Ay, la, ay, la Tú te robaste mi amor Ay, la, ay, la Tú me tienes atrapao' Entre tus garras Preso alborotao' Y aunque quisiera romper las cadenas Como disfruto de esta condena Nena, man, búblame si quieres Entrate en mi cabeza y ahí tienes los poderes Tú puedes dominar el mundo, mami, cuando tú quieras No te conformaré nunca más con cualquiera Ay, la, ay, la Tú no tienes corazón Ay, la, ay, la Tú te robaste mi amor Ay, la, ay, la Tú te robaste mi amor Tú eres la maldad personificada Me hiciste creer que tú era un cuento de hadas Luego que te tuve fue que vi tu maldad Y tu verdadera personalidad Y tu verdadera personalidad Yo puedo ser tu víctima o tu victimario Aunque me hace daño es un mal necesario Me crucifica, disfruto del calvario Porque te muerto el día Ay, la, ay, la Tú no tienes corazón Ay, la, ay, la Tú te robaste mi amor Ay, la, ay, la Tú no tienes corazón Ay, la, ay, la Tú te robaste mi amor Ay, la, ay, la